Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos al Centro de Datos Meteorológicos de Bolivisión. Quiero darles un consejo. La fuerza no procede de la capacidad física, sino de una voluntad indomable. Por favor, tengan en cuenta la alerta meteorológica de prioridad naranja, con vientos moderados atemporalmente fuertes, afectando a los departamentos de La Paz, Potosí, Chuquisaca, Santa Cruz y Oruro. Será hasta el lunes 18. Ahora sí, acompáñenme todos por favor a conocer cuáles serán los datos del tiempo para esta jornada. Arrancamos con el eje troncal, la ciudad de La Paz y Cochabamba, con un cielo parcialmente nublado. Diferencia que La Paz, la temperatura mínima fue de 2 grados bajo cero y una máxima de 16. Cochabamba, la temperatura mínima fue de 4 y una máxima de 27 grados. Santa Cruz, cielo mayormente despejado. La temperatura mínima fue de 21 y una máxima que llegará hasta los 28 grados. Sigamos conociendo por favor en los diferentes puntos del país. Vamos en esta segunda sección, acompáñenme. Potosí, la temperatura mínima fue de 4 grados bajo cero y una máxima de 12. Oruro, la temperatura mínima fue de 5 grados bajo cero y una máxima de 18 grados. Chuquisaca, la temperatura mínima fue de 1 grado y una máxima de 23. En esta parte del país tendremos un cielo mayormente despejado. Sigamos conociendo en el resto de los departamentos. Vamos en esta tercera sección. Pando, cielo mayormente despejado, como estamos viendo. La temperatura mínima fue de 21 y una máxima de 34, al igual que en el Beni, con una mínima que fue de 22 grados. En este departamento, para el día de hoy tendremos un cielo parcialmente nublado. Tarija, cielo mayormente despejado en viernes. La temperatura mínima fue de 8 y una máxima de 28 grados. Amigo, recuerda, el virus no desapareció. Cuídate y cuida de los tuyos. Sé un héroe, no bajes la guardia. La lucha contra el COVID-19 está en tus manos. Ahora sí los dejo con los datos extendidos y los invitamos a seguir disfrutando de toda nuestra programación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!